¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que le salió sangre. Salí de ahí, Tiziano. Estaba murienta. A ver, vení, contale a la tía qué te pasó. ¡Ay, pobrecita! Bueno, ya la sana. No me había venido de ser fomentosa porque... ¿Qué dijiste? Tía. Decí tía Vicky. Mía. Decí tía Vicky. Tía Vicky. Dale. Tía Vicky. 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 Escuchate. ¿Para qué le hicieron a propósito? Se lo habrán hecho a propósito. No, pero es todos. Todos, todos. Se abrió Chino a las 10 y... No sé si a propósito. A las 10 y cuarto y no había nadie. Llegaron todos a 10 y media. Y entran 9 y media los domingos, llegaron todos a 10 y media. Y el chino rompiendo la pelota. Whisky. 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 Dale, dale. Le tenemos que mandar el paquio a la nada. Dale, dale. Dale, 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 va. No, esperá, esperá. Vamos todos juntos. Dale, va. Me salen todos. Me la perdí. Me va a estar. Dale, vení rápido. Andamos allá. Dale. Hacemos. Dale. Dale. Uno, dos, tres. Talaz, dos, tres. A la vez. Relativo a las 10.